Me salió realeatorio Y ni siquiera sé elegir runa, así que fui con cualquier ween recomendado A manco mierdas Ya va a estar chido eh Ya lo llamamos, pero el ween debe estar metiéndole el ñafla a la webcam A la webcam A la webcam A la webcam Oh no we Esa es la hdmi